País con sueño Aquí duermen todos Todos, todos Aquí duermen todos Porque un sol negro vino a cubrir la luz de la luna Vendrán los lobos adictos A los callos de roca Ahuyentarán los teporingos con sus humos Y los hombres recios Arrastrarán con el fuego de sus metrallas doradas Los pueblos de aquellos otros Quienes no hablan el lenguaje de la máquina Que traga amapola y caga billetes Aquí dormimos todos Todos Sobre las calles Empedradas cubiertas de sangre ya negra Y casquillos fríos Y los muertos que vendieron su alma A cambio de una vida acelerada Se la siguen curando en sus mansiones panteoneras De Juliacán y Sinaloa Y el niño que lloraba tanto Porque quería los brazos de su madre Tuvieron que traerle el celular Con cabezas cantantes saliendo de los toilets Para que cantara La vida es un sueño, una pesadilla Y puta madre, verga La que me carga O engullimos las tortas de diez pesos Del queso de puerto Que nos escalda la boca O subimos al mundo del humo Jalándola el foco encendido en nuestras bocas Aquí todo se olvida Y nada se vive La carne está muerta Los besos se vuelven vergas en el culo Otro día Frente de una cámara Hay que llevarlos A los robles Donde duermen las mariposas monarcas Donde espera el pico del colibrí Y las manchas de los leopardos se vuelven cuarzos transparentes Aquí duermen todos Aquí duermen todos Aquí duermen todos Un alma sin dueño